2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola niños, estoy muy contenta de estar con ustedes para seguir aprendiendo. Soy la profesora Viviana Belis Castellón y hoy estaremos aprendiendo lo que es el género, número y el sustantivo del curso de segundo de primaria. Bueno mis niños, ahora quiero que observemos muy bien las siguientes imágenes. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué son ellos? ¿Cómo se llama este conjunto? Muy bien, veamos la siguiente imagen y leamos lo que está en la imagen. Mis niños, de seguro que ya lo recordaron lo que es el sustantivo. Sirve para nombrar personas, animales, cosas y plantas. Tienen además el sustantivo un género y un número. Ahora, obsérvame bien lo que tengo en mis manos. Es un muñeco, claro que sí, es un muñeco. Él se llama David y es de género masculino. Y en los animalitos se les dice machos. Muy bien, ya sé que estás aprendiendo. Ahora, pues mi niño, acá en mis manos tengo otra muñequita. Ella se llama Laura. Laura, ¿de qué género es? Muy bien, es el género femenino. Y en los animales es hembra. Muy bien, qué fácil, ¿verdad? Qué fácil se puede reconocer lo que es el género. Muy bien. Ahora, mis niños, quiero que observen mis canastitas. Acá yo tengo unas canastas, ¿verdad? Y dentro de mis canastas también pues están algunas frutas. Pues déjame decir que vamos a hablar un poquito del número, del sustantivo. Acá yo puedo representar una manzana. Muy bien. En este otro lado tenemos dos manzanas. Muy bien. Pero a ver, en el sustantivo no se puede decir una manzana, dos manzanas. No, se dice una manzana, una manzana singular. A las dos, plural, porque ya ellas no van a ser solamente manzana. Van a ser manzanas, ¿no? S va a empezar con la, o va a terminar con la S, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora pues, mi niño, vamos a ir practicando aquí en casita. Y yo sé que todos tenemos, así como yo tengo una canastita, yo sé que también lo tiene, ¿verdad? Pues a ver, vamos a practicar. Hemos dicho cuando decimos uno es singular. Exacto. Cuando agarramos dos es plural. Ahora te voy a decir que me ayudes a decir papa y papas, ¿verdad? Muy cierto. Ve que fácil es el número y el género. Siempre estos están, pues, en el sustantivo, ¿no es cierto? Pues ahora yo tengo también algunos juguetes, también aquí, algunas plantas. Fíjense. Acá yo tengo un auto. Muy bien. ¿A qué género pertenece? Pensemos, a ver. Auto. Muy bien. Género masculino. Muy bien. Tengo acá una flor. ¿A qué género pertenece? Femenino. Muy bien. Femenino. Ahora, pero si yo pongo dos flores, ¿qué número será? Plural. Muy bien. ¿Por qué? Porque decimos flores. ¿No es cierto? Entonces, ahora mi niño, que ya practicamos, que ya pues ahora nos tenemos que ir acordando, pues te invito a que tú realices la actividad del texto de aprendizaje del Ministerio de Educación del segundo de primaria. Las páginas 118, 119 y 120. Ahora, mis niños, quiero que reflexionemos sobre cuán importante es conocer el género y el número en el sustantivo. También quiero que tú pongas en práctica y lo realices algunas oraciones utilizando el género, número y sustantivo. Y tú verás cómo esto da coherencia a tus oraciones. Ahora realizaremos un material que tú puedas realizarlo, o con ayuda de tus papás, o con ayuda de alguna persona mayor. Te invito a que hagamos unas lotas. Unas lotas, pues donde está escrito el sustantivo. Estas lotitas deben estar plastificadas a la parte de atrás. ¿Por qué? Porque en ella vamos a poder escribir el género y el número del sustantivo que esté. Por ejemplo, acá yo tengo escrita casa. Género femenino y número singular. Pues tengo otro. A ver, vamos a realizarlo. Amigas. Género. Femenino y plural. Pues estas lotas, en la parte de atrás, se puede borrar para que tú vayas practicando cada que puedas tener las clases. ¿No es cierto? Mira, ahí está. Puedes observar las lotas. Bueno, mis niños, espero que les haya gustado lo que aprendimos y conmigo nos vamos a despedir. ¡Hasta la próxima! 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.